¿Qué pasa con Jesús? El texto, aunque sí dice que Jesús no podía hacer milagros porque no tenía fe, de lo que está hablando es que Jesús no quiso hacer milagros al ver que ellos no tenían fe. Esa es la manera en que yo lo entiendo. Porque cuando vemos a Cristo, Cristo hizo un montón de milagros sin que la gente mostrara fe. Está un ciego de nacimiento y Jesús viene y lo sana. El ciego no tenía fe, el ciego no se le predicó, el ciego no se le dijo nada. Simplemente él escuchó lo que le dieron y vete, está sano. Se acabó. No mostró fe. Y hay otras ocasiones en que la gente no muestra fe y Cristo simplemente lo sana. Pero en esta ocasión, como no tenían fe, Cristo no quiso hacer el milagro porque es obvio, dentro de todo el contexto de los evangelios, que Cristo podía hacer milagros cuando quisiera. Podía levantar muertos con el llamar a un muerto y ya los levantaba. ¿Cómo va a decir que no podía hacer una? Es más, cuando Lázaro resucitó, allí nadie estaba mostrando fe. La gente no se imaginaba que Cristo iba a resucitar a Lázaro. Que esto lo hizo. Lázaro necesitaba fe. No, él no necesitaba fe. ¿Ok? Así que algo que queda claro es que tenemos que entender que la voluntad de Dios se impone y los planes de Dios se imponen. ¿Ok? Dicho eso, vamos entonces a lo que me chocó, que oí decir a este pastor que hace tiempo lo había oído decir cuando estaba estudiando el calvinismo. Hace tiempo lo oí decir, pero que no le había dado. A ver, como no es algo que se está hablando constantemente, casi siempre cuando se habla de calvinismo está hablando de predestinación, está hablando de otras cosas que no necesariamente se habla de este tema. Pues cuando lo oí, me levantó. Y es esto de las dos voluntades de Dios. Dios tiene dos voluntades, de acuerdo a como lo expresaba este pastor. Era una que es secreta, es la voluntad secreta. Esa se la guardó Dios para él y no se la ha dicho a nadie. Y está la otra que está revelada, que es la voluntad, por ejemplo, que está en la Biblia. Porque a mí me parece de partida que se está abordando, pero se está partiendo de alguna falacia teológica que se desconoce, no se diferencia entre lo que es el fin y el medio. De eso podemos hablar un poquito más, que tiene que cómo definimos la soberanía de Dios. Ahí entra un papel muy importante de lo que nosotros entendemos en la teología reformada de lo que son las dos voluntades de Dios o las dos maneras de ver la voluntad de Dios, decretiva y declarativa. Habría que analizar si los milagros de Cristo entran dentro de la categoría de voluntad decretiva de Dios, que es secreta o la voluntad declarativa de Dios, que está expresada a través de un medio en la Biblia de cómo es que Dios hace los milagros. Porque la voluntad declarativa de Dios sí es, sí puede ser refrenada, sí puede ser impedida, sí puede ser, se le puede llevar a la contraria y en eso prácticamente consiste el pecado y consiste que. Para dar un ejemplo, la voluntad de Dios es que la gente no mate al otro. La voluntad de Dios es que un hombre no mate a otro hombre. Por eso puso las leyes, no matarás, porque esa es la voluntad de Dios. Pero lo que dice el pastor es que Dios lo prefiere. Dios prefiere, ese tipo de voluntades que dependen de lo que el hombre haga, es que Dios prefiere que el hombre haga esto. ¿Entiendes? Y en cierto sentido tiene su lógica. Ahora bien, cuando tiene que ver con la salvación, ahí es donde yo veo un problema bien serio. Porque el calvinismo, como todo lo que toca daña, Ya hemos hablado en este canal de que el calvinismo muestra un Dios arbitrario, caprichoso. Un Dios que le exige al hombre que tiene que tener fe, pero de acuerdo a las doctrinas calvinistas, Dios es el que imparte la fe. Y si Dios es el que imparte la fe, y no todo el mundo se salva, es porque Dios no quería que se salvara esa gente. Lo cual está haciendo de Dios un Dios caprichoso, injusto, un juez corrupto. Pero hay algo peor, porque Dios inspira al Espíritu Santo a que el apóstol Pedro diga, y estoy leyendo de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante, dice, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según entienden la tardanza, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios, déjame ver, déjame ver, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahí es donde yo digo, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que me están presentando es que un Dios, que obviamente no todos vienen al arrepentimiento, un Dios que no todos se salvan, por supuesto. Entonces Dios quiere que todos vengan, pero secretamente ha decretado que no todos vengan. Esas veces que tú, para engañar a un niño, le ofreces una paleta, pero en realidad no le vas a dar la paleta, es que le estás poniendo una prueba muy grande, y tú sabes que el niño no la va a poder cumplir. Entonces, no solamente presentan un Dios injusto, arbitrario, egoísta y caprichoso, sino que un Dios hipócrita, porque he doesn't mean what he says, como decimos en Orocovi. O sea, cuando él dice, de acuerdo a esta, yo no creo eso, pero cuando él dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que no queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, he doesn't mean it. Él no entendió. Esa no es realmente su intención. O sea, él le dijo al Espíritu Santo, sí, inspíralo a que escriba eso, y después le hizo un guiño, como que, tú sabes, o de esas veces que te ponen a jurar y tú juras, pero cruzando los dedos, como los negros chiquitos. Porque entonces, ¿qué pasa cuando la voluntad secreta esa, que nadie sabe, está en completa contradicción con lo que está inspirado? La Biblia dice, yo no quiero la muerte del que muere. Pues si Dios no quisiera la muerte del que muere, si eso es lo que él prefiere, pues entonces, ¿por qué no le da fe a todos? Usted ve, hasta, hasta, o sea, yo quiero que usted entienda algo, hermano, y quizás usted es calvinista y esto usted le sepa mal, pero usted tiene que entender, entre más tú estudias el calvinismo, más te vas a dar cuenta que para tú, para tú estar convencido de eso, es porque definitivamente, no sé, de verdad, no me aventuro ni siquiera a decir, a decir por qué una persona, porque yo sé de personas que son muy inteligentes, son unas personas muy brillantes, pero cómo pueden vivir con tanta incongruencia en sus vidas, me parece, me parece sorprendente, o sea, son muchas inconsistencias, un Dios que requiere fe, pero la persona no puede tener fe a menos que él no se la dé, un Dios que dice, yo no quiero la muerte del que muere, sin embargo, él predestina gente a que se salve, dejando a que se mueran un montón, una persona, un Dios que dice, no quiero que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, sin embargo, ya él secretamente, él destinó quiénes son los que van a venir al arrepentimiento, entonces, por eso, por eso es que yo digo, no puede, es que no puede ser, no puede ser, nada, estaba pensando en eso y estoy abonando porque, escúcheme, y yo, por ejemplo, yo tengo una conversación que estoy teniendo con el doctor Hernández, muy buena en cuanto a esto, yo a él le distingo, pero honestamente no sé cómo pueden vivir con tantas inconsistencias dentro de su teología, no sé cómo se puede, cómo se puede, un Dios que dice una cosa, pero hace otra, no, es más, nosotros no aceptaríamos eso de un hombre, tú no aceptarías eso de un hombre, a ver, mira, la Biblia dice, para que tenga una idea, la Biblia dice, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, eso está inspirado por Dios, en la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿sabe por qué? porque cualquier otra cosa es pecado, sin embargo, nos presentan un Dios que su sí no es sí, ni su no es no, porque con un lado de la boca dice, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, y por el otro lado de la boca dice, yo solamente predestiné a unos pocos para que sean salvos, ¿en qué quedamos? ¿entiendes? esas son las incongruencias dentro de la doctrina calvinista, que esa es una de las razones por las que no soy calvinista, porque yo no podría, honestamente, yo no podría vivir con tanta inconsistencia dentro de mi teología, yo terminaría mal, yo terminaría no creyendo en nada, porque si yo me llego a convencer de eso, tarde o temprano voy a terminar no creyendo en nada, que de hecho, sé de uno que otro caso, de personas que fueron calvinistas, cuando se dieron cuenta de esta vaina, terminaron siendo agnósticos, y terminaron no creyendo, ¿entiendes? porque, porque estas doctrinas son malísimas, malísimas, porque el carácter de Dios se va desmoronando en tus propios ojos, según tú sigues viendo cuáles son las doctrinas, en contraparte con lo que la Biblia dice, nada, este, este es otro, otro comentario más, y otra opinión más sobre el carvinismo, si estás de acuerdo conmigo, déjale un like, si no estás de acuerdo conmigo, dale un dislike, yo los veo, dale un dislike, pero te pido de favor, déjame un mensaje, déjame saber en qué estoy equivocado, dime, ¿cómo tú interpretas estos versos de, 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 yo no quiero que, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿cómo tú lo interpretas? ¿cómo interpretas los versos que dicen, Dios no quiere la muerte del que muere? Sin embargo, este, declaran, que Dios, predestina a gente para que se salve, desde antes la fundación del mundo, es un decreto, así que, déjame saber, y, trata de cambiar mi mente, no con insultos, sino, explícame, explícame cómo es que eso pasa, y podemos entrar a la discusión, nada, ahí te la dejo, para que la piense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!